Bueno, pues tanto con el cruce de la Bavente como los resaltes de Sinferno Madroñero, nosotros percibimos que el señor alcalde y el equipo de gobierno del Partido Popular tratan a los pacenses como conejillos de India. Esto es ensayo-error. Vamos a preparar esto, vamos a hacer esto, y si hay accidentes o hay muchas quejas, pues lo quitamos. Entonces esto es un cúmulo de despropósitos, de falta de planificación, de improvisación, de ir a salto de mata, que la ciudad de Badajoz no se merece de estos gestores. Y ya está bien de que ahora mismo esa obra y esa intervención que se ha hecho, ahora la van a quitar, ¿y quién paga eso? ¿Los pacenses otra vez? No, miren ustedes. Hasta aquí ha llegado la broma y vamos a exigir responsabilidades y vamos a exigir que devuelvan hasta el último céntimo de euros y al final deciden quitar esas montañas, esos montículos que han preparado en Sinferno Madroñero. Ya veremos si la empresa adjudicataria que ha estado haciendo la obra en Sinferno lo quita sin coste añadido a las arcas municipales. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de una empresa que en su día quedó paralizado el parque en Conquistadores? La misma empresa que en su día quedó paralizado el parque en Conquistadores y que por poco no lleva a la ruina a este ayuntamiento, le damos la obra de Sinferno Madroñero. Bueno, así nos va, así nos va y ya digo que el equipo de gobierno del Partido Popular y el señor Fragoso nos trata como auténticos conejillos de India de laboratorio.